Y Dios no se queda con nada, hijos de así, madre. ¡Ey, ey, ey! Se lo voy a robar, güey. Yo no puedo tener aquí una ratita en mi casa, güey. Lo voy a tener que correr a la verga. A ver, deja ver dónde está ese pedo, güey. Son mamadas. Ok, chicos. Ya los dejé que se relajaran un poco porque traían mucho desmadre con sus pleitos y golpes de más temprano. El día de hoy los he reunido de urgencia también porque está pasando algo en la casa que a mí no me gusta y que no se va a permitir que esto suceda dentro de la casa. La neta, me siento súper nerviosa con esta reunión, no sé qué vaya a pasar. Me enteré por ahí que alguien estuvo de ratera. No sé quién habrá sido. Pero qué mal pedo, la verdad. Qué mal pedo que anden con sus cosas porque nos hacen quedar mal a todos. Aquí hay reglas y las reglas se tienen que respetar. He tratado de calmarme un poco también porque no quiero tomar una decisión. Antes de darles una oportunidad y va a ser la única oportunidad y quiero que sean sinceros. En la casa hay cosas que a veces nosotros dejamos producción mientras estamos grabando. Hay cosas que son de importancia para grabar, micrófonos, cosas de valor. Quiero que si alguien de aquí agarró algo que no fuera de ellos les doy el momento que ahorita me digan ¿sabes qué? Sí lo tomé y ¿por qué? Porque si no voy a tener que sacarlos de la casa. La neta, qué mal pedo. O sea, nos están brindando toda la oportunidad que tenemos en nuestra vida. nos están dando la confianza, la atención y que pase eso está muy culo. Si hay alguien de aquí que tomó algo déjenme saber ahorita en este momento porque si no se van ahorita mismo. Pues nos juntó otra vez Roberto y ahora con la sospecha de que alguien agarró algo algo de la casa y eso está muy cabrón. Literal, también nos dan las confianzas, nos dan todo aquí. Nos están dando una buena feria por día y para que alguien llegue y se lo llegue y agarre algo sin su consentimiento de Roberto la neta está muy cabrón. Le voy a dar cinco segundos para que me digan ¿sabes qué sí tomé y por qué? ¿A quién se le ocurre robarse algo en la casa si saben que en todos lados hay cámaras y pues van a saber de todas formas quién fue o no? Una, dos, tres, ¿alguien robó algo? ¿What? No, no, yo nada más lo agarré y me iba a cortar la uña de aquí pero se me olvidó. Es un corta uña nomás irá. ¿Y dónde lo? Es un corta uña es que... Sí, nomás lo quería para cortar uñas pero se me pasó y me lo eché la bolsa pero ahí estaba. Esculcale, escúlcale más cosas. No, 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 esto de corta uñas no importa. Ah, no hay problema por eso. No, bueno, el corta uñas se lo llevo para que se quede. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. Ay, cara de pendejo. Ay, mira cómo es. Yo lo malo agarré. Sí, está temblando. Sabiendo se lo metería. No se lo puede seguir usando si lo hace. Ya después de... Sí, gracias. Vale. Ok. Eso no. Hay también, en sus cuartos también tienen cepillos de dientes, hay cosillas que pueden usar pero cosas así. Yo estoy hablando cosas caras, equipos, cualquier situación donde algo que sea de dinero. Voy a contar otra vez a cinco. Una. Dígame la verdad, por favor. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Entonces nadie. Y que nos juntan para ver quién fue. Ay, no. Nos dio una oportunidad pues para ver pues que saquen la verdad, ¿no? Y nadie dijo nada. Voy a pedir a producción que me pase, por favor. Oye, ¿esa era la bolsa de dinero? No, esta no es una bolsa de nada. Esa es una bolsa que dentro de esta bolsa hay un equipo que es caro. Mira qué pendejo. Ay, pues señal que no me conocías bien. Esta bolsa... No hayas como involucrarme a mí, ¿verdad, baboso? Escuchen, por favor. Por favor, escuchen, por favor. Esta bolsa tenía aquí un dron que es parte de la producción que lo estuvimos buscando desde ayer no la encontrábamos. Que nos junta Roberto en la alberca, güey. Yo sabía que iba a sacar ese tema porque se está acercando la hora y que dice que le hace falta un dron, cabrón. ¿Quién fue? La doñita. Se le nota, güey. Se le nota que, mira, suña la ruca. Y se ha encontrado esta bolsa dentro de la maleta de usted, señora. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Yo no... Yo jamás sería incapaz de agarrar una cosa ajena, Roberto. Yo sabía, güey. Yo sabía. Pucha vieja ratera. Bañosa. Señora. ¿Eso fue alguien de estos perejos que me quiso hacer algo? No, yo sabía. Yo sabía que le gustaban agarrar cosas. Sí, yo sabía que le gustaba agarrar cosas, pero no quise decir nada. Y pues yo desde un principio dije, na, na, eso se lo pusieron y estamos casi seguros de saber quién es. Esperemos y chequen las cámaras y se arregle todo ese asunto para que no quede ya expuesta como una ratera, porque las personas que hemos estado más cerca de ella sabemos que no tiene esas mañas e intenciones. Jamás yo he agarrado nada. ¿Sí me crees, verdad? ¿Y cómo tú sabes? ¿Cómo conoces? Jamás se ha agarrado algo ajeno. Pues que nomás escucho ratera, ratera y pues ándale que la vieja se robó el pinche dron, güey. O quién sabe. La neta yo no sé y no me quiero meter ni en pedo. Algo hicieron. ¿Cómo? Es un complot de ustedes. A ver, espéreme. Tú vas a llegar a chequear las cámaras. De mí te vas a acordar, Roberto. A ver, escúcheme bien. Yo no puedo revisar las cámaras. Cállate, p***. No me hagas que te revientas. Pérese, señora. Señora, pérese. Su dinero todavía está asegurado de lo que ha ganado. Pero escúcheme bien. Las cámaras porque esto va en contra de las reglas de lo que yo mismo puse aquí. ¿Y qué? ¿Y yo cómo voy a quedar como una pinche ratera por culpa de esos p***? Señora, yo le di la oportunidad de decirle si hay alguien más si quiere decir algo que se dice la señora que ya no fue alguien más siquiera decir algo que haya visto algo. Que la saquen, que la saquen. Sí, le gustaba agarrar cosas, le gusta agarrar cosas, pero yo no quería, yo no quise decir nada. No quise decir nada, pues dije, a lo mejor ya se acomodó. Pero ya con esto, ya no puedo yo callarme, la mera verdad. No me puedo callar. Yo sabía, yo sabía la verdad porque esa vieja ahí se le ven mañitas y se le ven intenciones. Aparte, el otro Snoop Dogg ya había dicho que él le sabía sus mañitas. Yo sabía que era ella, la verdad. Estos aparatos y cosas así, yo no puedo estar en una casa donde yo no me siento tranquilo de lo que yo tengo aquí dentro. ¿Y qué falta de mi vida? ¿Cómo tenemos callado? Es una falta de respeto. ¡Cállate p***a maldita! ¡Cállate p***a maldita! Pues resulta que las cosas se las encontraron a la suegra. A mí no me la pegan, a mí no me la aplican. Esa madre está plantada y tengo mis sospechas de alguien. Ok. Los tres perros. Tengo una pregunta, señora. Una pregunta. ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Amén, ¿cómo que mi mamá? La neta, yo siento que aquí alguien se está pasando mucho de b***a y la quieren afuera. Yo siento y presiento que es una de estas p***as, es una de las dos p***as del macho. Ya se la estuvo aguantando también mucho al macho y que me la dejó ir al hijo de su p***a madre. Ya fue mucha m***a el que le estuviera diciendo a mi jefa. Señora, una pregunta. Si no estaba usted, ¿por qué? ¿Por qué desde ayer estoy buscando el dron y por qué se encontró en su maleta? ¿Cómo no la vio si estaba en su maleta? Porque yo no sabía que yo tenía mi ropa en cajones, yo no tenía la maleta puesta así, yo no la destapoteando. Yo llego, yo me fui, acuérdate que yo me fui. Y resulta que fue mi ex-suegra, la verdad yo ahí no creo. Yo diría que chequen las cámaras, ahora sí, en esta ocasión sí, porque yo siento que ahí hubo mano negra. ¡Sácalo, sácalo! Yo me fui. ¡Tú cállate, pinche p***a! ¡Culo huengo babote! Isaac es mi amigo, pero ¿qué le pasa al ponerse con mi macho? No se me hace bien meterse por una doñita así. Aparte, Isaac también conoce las manitas de su mamá, o sea, que no se haga p***o, sabe que es así, sino de qué vivirían. Es una muerta de hambre la p***a. Hay reglas y hay reglas que son y pasan. La regla de los golpes, yo... ¡Dios bien lo sabe! ¡Dios bien lo sabe! ¡Y Dios no se queda con nada, hijos de su p***a madre! ¡No metas en esto, p***a rata! ¡No metas en esto, p***a rata! ¡No metas en esto, p***a rata! ¡P***a rata rata rata! ¡Manteca, p***a rata 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 rata! ¡P***a rata 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 rata! cosas se vaya tranquilo qué trampa bandita cómo están oigan déjenme pasarles rápidos a decir que bbr es el patrocinador oficial de la casa de los cuernudos y que en esta aplicación se puede hacer un dinerito rápido muy fácil y divirtiéndose déjenme les muestro cómo pues miren a mí este juego es el que más me llama la atención para mí este es el chido miren aquí es muy fácil se puede apostar desde 10 pesos pero yo me lo voy a jugar con un 100 empezamos el juego apostamos y pues vamos a jugar a ver nos vamos a ir por esta agarramos uno el segundo diamante el tercero y cuatro listos y como pueden ver aquí ya tenemos multiplicada nuestra feria inténtenlo si quieren jugar aquí vamos a dejar el enlace del juego en los comentarios y tim cuernos las reglas son reglas y cosas que no se pueden pasar a mí se me hace absurdo un poco que no un día no se haya enterado de su maleta así que voy a pedir que por favor agarre sus cosas y se va a salir de esta casa por favor roberto tienes que creer en mi tienes que creer en mi revista las cámaras por favor va en contra señora no me hagan que no me hagan que les cuente señora eres una ratera eso es lo que eres una ratera sácala ya sácala de la casa llévatela ya ya cállate los cinco yo creo que fue algo de acaso mira es que si yo reviso las cámaras tengo que revisar todo lo que ya han hecho todos y entonces ahí que va a pasar yo digo que no más un momento porque no es que esto es una acusación grave y la neta vamos a hacer una votación vamos a hacer algo está bien lo voy a dar la oportunidad ya que guardo voy a ir en contra de las reglas de lo que yo mismo puse quiero que alcen la mano las personas que me les gustaría que revisen las cámaras de su habitación 1 2 3 4 es que no va a ser lo mismo la verdad no son seis en contra carnal y son sólo cuatro personas que quieren a ver porque 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 no te gustaría que lo que se revisen porque son las reglas se pusieron así desde el principio ok vale ok chicos pues vamos a esperar a que la señora de sus cosas no puede hacer otra cosa ahora sí que hasta esperar y se va en contra de la regla revisar yo la señora ya mí para mí suficiente evidencia que esté un día entero en sus cosas y que se haya encontrado ahí y que no se haya dado cuenta el imagen de nosotros dónde va a quedar es que no escucharon si le gusta robar no más que yo no dije nada yo no dije yo no dije nada permíteme permíteme son cosas que tú no sabes son cosas que tú no sabes por favor ya vayan ya a su habitación o aquí vamos a esperar que la señora regla sus cosas para que por favor ahorita darle su despedida mínimo una despedida y para que le va a dar lo que lo que es lo que más adelante chicos adelante pues bueno amigos realmente me siento mal pero la evidencia de acá hay que pues que la señora que intentó robar si yo reviso cámaras creo que pues aquí ya empezáramos a revisar todo y al final de cuentas que va a pasar es que vamos a empezar a revisar cámara por todo entonces al final de cuentas que dónde va a quedar esto una mayoría de votos y si yo no revisar entonces pues vamos a quedar eso vamos a esperar ahorita las cosas la señora que arregle sus cosas y se va a tener que ir a la casa no manches se pasaron estos hijos de su madre yo no fui la que me lo robé de verdad no viste nada ya ves que yo no estaba aquí pero pinches perros solamente así pudieron estoy segura que fueron ellos y sabes que como no pudieron conmigo que ellos hicieron algo que ellos hicieron algo y ahí llega la pobre doña haciendo su maleta pues ni modo pues es que casualmente apareció en su maleta sabe yo no digo nada pobrecilla estoy segura oye lo bien todavía después su esposo su ex dijo que se tiene esas mayas esta pico el hijo de su recta madre pero no 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 va a saberlo estos perros no estoy segura que fueron ellos y sabes que como no pudieron conmigo no tienen huevos porque saben que apaso los a barato por eso quisieron hacerme daño por eso estoy segura le dijeron que se tiene que ir o qué y quita tú crees no si se pasaron delante estoy segura que eso te lo pusieron sí sin pedos toda la semana han estado chingando pues entré a su cuarto y estaba haciendo maletas la verdad sentí muy feo sentí muy feo porque pues aparte de que la están corriendo pues le están pensando tienen un pensar de ella que estoy segura que no es ya saben no nada más en los murmullos y las risas porque ya se iba y la neta que mal pedo por eso pero dónde estaba esa bolsa que onda pues no sé ya ves que yo me fui cuando mi hijo fue a aventarse del paracaídas yo no estaba quienes se quedaron en la casa toda la bola de perros mija quien más o si yo no yo nunca vi nada sabes que ellos me tienen mucha rabia mucho coraje querido sacar de aquí y es lo que le digo a esta que estoy segura que ellos hicieron algo para sacarme como no tienen huevos los hijos de su madre como no tienen huevos me quisieron acabar por eso no te agüites mira va a salir todo y se yo me imagino que a final de cuentas iban a checar todo eso ya te conocemos sabemos que no tienes ese tipo de mañana pues sí pero tú crees imagínate roberto que va a pensar de mí pero también me da coraje con él porque no chica las cámaras antes pero no puede checar y tú mi hijita cuida de bola de víboras hasta de esta también porque tú sabes son víboras rato te le van a querer hacer daño a tu chamaquito cuando salgas ya ves que te dije que yo sé hacer limpias yo tengo una limpia llegando a guadalajara tú yo te voy a hacerle a usted porque le quieren hacer de todo y también cuando vayas a dar a luz yo recibo a tu bebé en los brazos de verdad mi hijita y gracias por tu apoyo agüite eche le gana si no usted sabe quién es usted y que no y lo que no hizo no se lleva una pues tiene su conciencia tranquila entonces si eso sí me quita si quiere que lo acompañemos mi hijita de cacho ya no estoy el único que me queda pero si estás seguro que no lo agarro oiga esto es muy raro porque se lo echarían a ver por perros por perros porque no pueden conmigo bien no saben los hijos de su madre para que le vaya bien hipócrita a la verdad bro te puedo hacer una pregunta no has visto nada de con areli y ese güey el mariano pues que si me gana la intriga güey hay un chingo de chismos de ese pedo güey y la verdad pues también mi jefa güey diana me están diciendo ese pedo güey y pues no mames güey yo confío un chingo en ti güey quisiera saber si tú sabes algo güey o qué onda mames güey te noto bien bajoneado güey qué onda me siento bien mano los huesos no no mames güey eh güey te pasaste de bebé güey te pego con tu jefa güey no mames güey hubieras levantado la mano güey mi jefa no es capaz de todo ese pedo yo ando bien vergado ni sabía ni por qué se estaban peleando según eso güey mi jefa se robó un pinche droncillo güey pero no mames güey mi jefa no es capaz de ese pedo güey la neta hay un p***o encerrado en todo este pedo güey yo siento que alguien está jugando p***o en la boca con ese pedo güey hubiera levantado la mano para que revisaran las cámaras güey no si no se fuera el chiste perro si güey pero pues nomás en ese momento güey en ese cuarto no más a ver que me tomo a la p*** ahorita güey no mames güey si te ves bien chingado güey yo digo que te vayas a descansar un rato güey ahorita no mames güey pues que onda güey te afectó lo de la aventada a la alberca güey no se que pedo güey me siento hasta con el cuerpo cortado güey no güey mejor vete a acostar algo güey ahorita tomas algo güey y te vas a acostar mejor deja algo que me tomo güey ahorita eh güey porque no mames güey si te ves vergadón güey me chingzote venga panita ven no mames qué pasó qué pasó cuenta p***o cuenta de qué no se van a dar cuenta van a revisar las cámaras no las revisan y si a ver mira no se van a quedar con las ganas casi los demás les dijeron que no creen que ella había robado nada no mames es que son buenos p******os eh no no o sea en qué momento por qué no me dejaron nada a ver primero logramos sacarla ok pero van a revisar las cámaras y lo sacó eso si me gusta que ya está fuera a ver a ver quiero que estés tranquila si revisan las cámaras se van a dar cuenta que fue bien es que la neta ya me he estado celando mucho contigo la verdad que sí eso le pasa yo le dije que no tenía que andar me celando porque sin ella no era nada la verdad amor las cosas como son o sea no eres eso pero ya no me llevamos de mi hijita si o que ya pero oye y también de Diana porque van a revisar las cámaras y sabes que Diana no va a poder decir más de que ay es que también es que fue la única fue la única que pendejas ya viene la señora pero pues bueno a final de cuentas la mayoría de votos se decidió que no y pues por el programa eso era lo que quería no perros como no pudieron no tuvieron los huevos agallas suficientes para terminar conmigo me pusieron una trampa bola de perros oye si porque no pudieron conmigo lo saben lo saben no pues la señora ya se va con sus cosas no yo hasta les dije que le revisaran para ver si no se trae ahí los champús o algo ay no es la verdad es la verdad no se los puedo asegurar por eso con eso tú cállate cara de mi culo tú cállate pinche cara de mi culo no y mi culo está bonito porque no está peludo brinco bien tus días tira tira ¿qué vas a comprar tú con esto? Mariano te van a cambiar a la primera qué tonto eres pues acompañamos todos a la señora a la puerta estamos en la puerta y pues ni así se pueden calmar las hurracas gritadero por aquí gritadero por allá no puede ser que encima de que la hayan hecho pues una vaga así de culera porque toda la semana estuvo soportando cosas todavía se burlaran de ella sabiendo que estoy segura que no fue ella solo quiero decirle que pues hasta que no se llegara a revisar las cámaras o el día que llega salía este video es cuando nos vamos a dar cuenta pues qué realmente pasó ahí si usted dice que realmente no fue ahí vamos a darnos cuenta por ahorita se pone porque Nolso tiene lo que hizo pues de una vez te lo digo que si ustedes fueron los pasados de ver los voy a meter a la penal pues no saben con quién se metieron hijos de su madre si ya no hay nada más que decir señora sí quiero decir una sola cosa que chingan a toda su madre iguanas, iguanas llegando allá a Guadalajara ya te espero yo sé que la arreglé mucho mi hijita pero ¿qué les importa? bola de mierda pura mierdita son lo que son vamos a buscar toda la leche que fue ahorita vamos a averiguar ¿sabes qué se sale? pocos huevos de perros huevos 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 no tuvieron perros señora 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 estuvo bien que la sacaran porque aquí ya nadie la quiere dos, tres aliados pero puro pichichango pedorro la neta ok por mí matártelos en el culo te hacen falta más señora por favor vamos a vamos a darle pues las gracias por lo que hubo aquí dentro de gracias por toda su mierda que vino a dejar y por dejarnos como rateros a toda la casa de los pueblos gracias se nos va la suegra de verdad con un mal sabor a boca esta casa se está poniendo muy tensa la despedida de ella hace que me encabrone hace que me duela hace que de verdad desconfíe de todo mundo aquí y yo estoy de su lado bueno señora chingana se puta cada vez te respire a la vez pues la neta yo sentí fue por la señora pero no sé si ella ha sido ella la que se robó el dron ay güey luego la vieja tirando como siempre ay cague cague el palo y ya pinche ya estaba ahí a medias de la puerta y nomás no se quería largar la acompañamos pues la verdad si me sentí mal por mi mamá no sé me dio mucho coraje me dio mucha tristeza tenía sentimientos encontrados en ese momento porque yo sé que mi mamá no es así se acabó el pedo ahora sí adiós señora adiós que le vaya bien ojalá nunca vuelva eso le pasa por andar agarrando cosas que no son suyas vámonos ni modo hijo si alguien roba va para afuera son las reglas son las reglas ay no la verdad me da mucho pesar que se vaya la vamos a extrañar bueno no quien la va a extrañar aquí en la casa la verdad encontramos que fueron ustedes y nos la van no yo que a mi no me culpen señora pues la verdad que pues me siento mal por la situación pero deben entender que hay reglas en la casa si no se respetan las reglas pues si pero imagínate como quedé yo Roberto por no checar esas pinches cámaras yo estoy segura que fueron ellos y que va a pasar después de que se descubra toda una verdad si de verdad fueron ellos que pasó a ver que va a pasar ok imagínate yo como quedé como una ladrona Roberto date cuenta me siento mal porque ya me están poniendo a dudar su pensar sus palabras pero pues las evidencias decían pues que al final era usted y en todo modo que tal que si llego a revisar las cámaras y aparece que realmente si fue usted al final de cuentas que la gente va a decir pues revisa las cámaras de esto revisa las cámaras de esto y no va a haber orden no va a haber control señora entonces entonces pues pues por ahorita ahora sí que usted es libre de culpa hasta que no llegue a salir eso y y pues una disculpa señora ya la mayoría de votos decidió que pues que no se revisara nada si le quisiera una oportunidad para tratar de remediar eso pero pues la mayoría no quiere que se revisen no porque no les conviene la verdad no les conviene de igual manera pues voy a este que la acompañes bro hasta el aeropuerto bro vale que la acompañe ahorita al aeropuerto ya para que se vaya usted en primera señora pues que le vaya bien y pues muchas gracias vale 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 bueno amigos no me gusta cuando sale alguien de la casa pero creo que es necesario pues seguir las reglas si no ustedes mismos lo llegaron a comentar si no hay orden pues termina valiendo madres esto ya todo el mundo se sabe es como decirles préstame el celular y al último pues si les prestas el celular a las personas pues van a saber pues qué está pasando y qué no y qué sí entonces ya no tuviera chiste todo esto amigo entonces pues bueno vamos a continuar